Hola, aquí seguimos, miren, ya con, ¿ahora ya hay almorzar? Sí, ahorita comenzar a servirlos para el almuerzo. Miren, aquí está el arrocito, ahí está el guacamole y aquí está la carne con chorizo, miren, ahí está. Niña Paolita, ¿va a comer, niña? Mucha chorizo y carne. Allí, mi amor, en la olla de los trastes, allí debajo de la mesa, he metido la olla de todos los cubiertos. Si no, con lo que estaba haciendo. No, ya vino el viento otra vez. Qué barbaridad. Ay, sí nos aterró. Y carne le hubiera puesto la fe. Ay, yo, mi araña. Ahí he guardado todas las cosas para cuando busque, están en esa olla. Sí, mi amor, aquí está. Sí, mi amor, aquí está, miren, miren qué rico, y guacamole, y el arrocito, miren, con tomate y zanahoria. Es una mezcla, Jessy. Mezcla pero la buena, dice. Sí, mi amor, acá. Mi amor. ¿Cree que le gusta el guacamole a la paja? Por la cebolla que lleva. Ay, ay, tenedores, póngale tenedor. Con cuidado, no vayan tosiendo. Un poco. Está bueno el guacamole, Cree. Un poco. y el choripán nunca lo hemos hecho verdad si el choripán pan con chorizo es el choripán es que ya siempre queda patoja ya desnivelamos aquí dicen que el secreto para que el aguacate no se negreja es dejar la semilla verdad no pero al no llevar limón no se puede hacer verdad eso se puede dejar la semilla cuando no lleva limón para que no se negreja ajá ahí se le pone la semilla en medio antes de ponerle limón y cebolla antes de ponerle limón y cebolla se le pone la semilla de aguacate porque así no se negreja el huevo está comiendo la paja come paola porque venís más tarde y si no comes no vas a poder estudiar por favor y a que hora salió ayer a las 4 y media pero es de que a las 8 y a las 8 yo pensé que habían salido más tarde como que venía tarde ay yo pensé que a las 8 le pasaban llamando ya no falta todavía no salieron 2, 4, 6, 7 porciones de un aguacate los hemos comido por persona jajaja verdad que eran 7 aguacates y cabal mira se agarra con queso mira queso aquí queda alexandra su porción con queso y huevo con queso y huevo miren por un lado por un ladito se va sirviendo se va sirviendo para agarrar de todo para ponerle a los clientes cuando piden esto si ahí está miren vay y salón de ala su carnita y su guacamole de verdad que cabal sale miren si hubiéramos hecho más hubiera sobrado si hubiéramos hecho más no no hubiera alcanzado Ya tienen hielito los frescos, mamá. Ahí está, miren. Un rico almuerzo con carnita, chorizos, guacamole y arroz. Y en familia todos les sabe más rico. Así es. Con más sabor la comida. Así es. Entonces vamos a disfrutar este rico almuerzo que Diosito nos ha preparado para que comamos. El primer almuerzo de Berito con nosotros. Sí. Esperamos que sean muchos más de aquí para allá. Y que les guste pues el modo de nosotros, cómo tratamos la gente. Y que siempre nos esté acompañando. ¿Verdad? Y pues le damos gracias al Señor por prepararnos esta comida. Poder tener el pan de cada día para alimentarnos siempre. Que no nos falte siempre, nunca, nunca el pan de cada día. Porque es lo más duro que puede haber en una familia. Que no tenga el pan de cada día en su mesa. Por eso yo le doy gracias a mi Señor siempre. Gracias, gracias a toda esa gente linda que nos están apoyando también. A mis hijos también que tengo, mis hijos varones. Yo le agradezco en gran manera y le digo a mi Señor que me lo cuide, que me lo cuide mucho, 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 mucho. Desde la colonia, la cabeza, hasta las plantas de los pies. Esos son mis clamores de mi Señor para mis hijos. Así es que gracias Padre por este almuerzo tan rico que nos has permitido que preparemos en este día. Así es. Vamos a almorzar, a probar el guacamole. Es carnita de cerdo con chorizo, guacamole al estilo salvadoreño. Y acompañado de un arrocito y un fresquito. Ahí está, miren. Bien sabroso. Está rico el guacamole, ¿verdad? Se le siente bien el sabor al limón. Con el queso y el huevo duro. A ver en qué países hacen así el guacamole, ¿verdad? Que nos comenten ahí. Sí, pero no es cómo lo preparan, vean. Ajá, pues sí, es la cosa que es a ver cómo lo preparan. Le pondrán quesito rallado. O otro nombre. O le dirán otro nombre. Ahí vamos a esperar los comentarios. A ver, pero a mi mamá también le ponemos tomate en cuadrito. Ah, va. Bien diferente. Bueno, esperamos les guste el video. Y esperamos nos sigan comentando, sigan compartiendo los videos. Se les agradece muchísimo por estar pendientes de cuando se suban los videos. Y no se olviden de darle like, comentar y suscribirse. Y activar la campanita para que les caigan las notificaciones cuando subamos un video. Así es. Y dale like. La carne de este arroz que me estoy comiendo. Se les agradece a todas las personas, son muy amables. Se les aprecia mucho porque están al pendiente cuando subimos nuestro video. Y también a las personas que ya se suscribieron, se les agradece. Y a las personas que no lo han hecho, lo pueden hacer. Así es. Yo también les agradezco de corazón, se los digo siempre, siempre. No me aburro de agradecerles, de darle gracias a toda esa gente linda. Les agradezco de corazón. Les digo de que me siento contenta, me siento orgullosa. En vez de que vamos creciendo, se están suscribiendo en nuestro canal. Por eso siempre le digo a mi padre, bendígamelo, Señor. Y guárdamelos. Bueno, y nos vemos en el próximo video. Adiós. Hasta pronto.